Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Run Simulator y estamos aquí en nuestra nueva casa, si señor tenemos casita, si no lo habéis visto como hemos construido la casa esta pedazo de casa, esta señora casa, pues lo tenéis en el episodio anterior, ¿dónde está el episodio anterior? aquí arriba en una tarjetita, habrá aparecido, igual que si os vais abajo en la descripción está tanto el like como el comentario, como el disco, el twitter, todo, todo es gratuito, todo, si le dais a un botoncito pequeñito me ayudáis muchísimo, tanto al de suscribirse como al de la campanita, a cualquiera, al que más os guste al que más coraje os dé, pues a ese ayudáis, ¿vale? sea el que sea, ayudáis un montón pues mira, esta es nuestra nueva casa, lo dicho, está en el episodio anterior y también al final del vídeo aparecerá toda la lista de reproducción por si queréis ver algún episodio en concreto que casi siempre en los títulos voy poniendo lo que vamos a hacer en el episodio y si queréis ver algo que queráis en concreto ver, pues ahí lo tendréis, ¿vale? en este episodio, uy, que pedazo de gallo, chaval un gallo más grande de los que yo tengo ahí metido, tú menudo gallazo en este episodio, ¿qué quiero hacer? pues... creo que vamos a comprar cabras sí, lo he decidido y vamos a comprar cabras, ¿vale? y vosotros diréis, ¿cabras? sí, vamos a hacer las cabras vamos a comprar las primeras cabritas también hay que comprar el tema de la leche para las cabras aquí ya ha crecido la vaca o el toro que no sé lo que es de lo que tengamos dos ostras, estaba parido otra vez ha salido una vaca vale, pues entonces las dejamos ahora mismo porque quiero que las preña las dos y que vaya teniendo más, ¿vale? la vaca va un poco más lento que lo que vienen siendo los cerdos también hay más entonces pues normal así que vacas ahora mismo que esto sí que no es lo que nos van a dar dinero pero bueno para cuando vayamos a matar vacas espero tener el tema del procesamiento de carne es que el procesador de carne cuesta bastante dinero y no tengo dinero ahora mismo no tengo dinero tengo unos 700 y vale unos 1400 solo la primera máquina y hay que comprar dos, ¿vale? que la siguiente vale 1000 así que esto no lo puedo destruir ¿por qué no puedo destruir esto? ¿en serio se me queda esto para siempre aquí? vaya caca, ¿no? pues sí que es una caca, la verdad vale vamos a organizar el tema ah, bueno voy a mirar el invernadero que en el episodio anterior no le hice ni puñedero gaso la verdad tenemos un montón de medera lo podríamos invertir un poquito aquí pero bueno vamos a recoger de aquí ostras, chaval estos son melonacos melonacos, melonacos vale estos son calabazas está un poco ah, eh a la E tonto ¿por qué le estoy dando yo al botón? vale ¿por qué me lo pone en inglés? no entiendo venga tomates tomate pimientos todo recogido todo recogido esta es a chuchurrío, ¿no? supongo ¿estos qué son? pimientos R para quitar vale pues sembramos otros de pimientos estos son los pimientos pues no lo sé tomate los pimientos son aquellos vale estos son los pimientos así que los sembramos ahí vale perfecto pues ahora mismo el invernadero bueno ahí está dando sus cosillas ¿no? podríamos llevar a vender esto del invernadero a ver lo que a ver lo que nos dan porque este tenemos 29 de 40 y este tenemos 40 de 40 podemos y joder te bugueas con todo vale abre aquí por favor vamos a llevarnos esto y lo vamos a vender por primera vez lo que nos ha dado el invernadero a ver si merece la pena o no no lo sé no tengo ni idea y decirme si se puede procesar las cosas del invernadero porque a lo mejor no merece la pena venderlo así insuerto sino que merece más la pena procesarlo no tengo ni idea eso me lo estoy totalmente inventando como la mayoría de cosas que digo no sé cómo he podido poner una calabaza encima de otra calabaza pero si me dejas seguir poniendo una calabaza encima de otra calabaza te lo agradecería ahí está esto tenemos sandías también ¿me dejas otra? no otra ya no me vas a dejar ¿verdad? y aquí encima tampoco vale a ver si la sandía si me deja ponerla encima una encima de otra y sería la leche por favor si consigo este tetri es mejor que el del vídeo anterior para traer todas las cosas de la casa por favor ole vale pues nos vamos vamos a vender esto yo sé cómo se vende esto la verdad no tengo ni idea ni si lo compran no tengo ni idea de si lo compran esto pero lo vamos a intentar no he hecho el hueco de las cabras soy tonto vale porque podría haber aprovechado y haber hecho el hueco pero bueno tenemos que venir aquí para recoger el remolque y poder llevarnos las cabras directamente ahora vale las cabras las voy a poner en el sitio de al lado de los cerdos creo al lado de los cerdos y de los pollos y en el otro lado pondré las otras vacas que me quedan que son vacas lechera aunque me gustaría a lo mejor tener toda la leche junta no lo sé vamos a ver cómo se vende esto vale la carne de cerdo se vende bien las calabazas a 10 poco me parece la verdad aunque no hay que hacerles nada en realidad ¿qué es lo que mejor se vende? las uvas las uvas se venden a 20 ¿a 20 cada uva? a 20 cada uva espérate que las piñas se venden a 30 pero claro uvas consigues más ¿sabes? porque de los mismos sembrados esto hemos conseguido 2 y de esto hemos conseguido 6 o sea hemos conseguido 180 y de esto hemos conseguido 60 en lo que viene siendo una plataforma plantada ¿vale? entonces lo que más merece la pena claro es que los tomates te merecen más la pena que las piñas por ejemplo porque te dan 96 entonces te merece más la pena los tomates antes que las piñas ¿ok? y fresas se venden bastante bien pero lo que ganas son las uvas ¿eh? lo vendemos todo son 500 tenemos 1200 bueno para comprarnos las cabras así que vamos a tener bien volvemos hacemos el huequecito de las cabras le ponemos todas las maderas que ya sabéis que tengo madera por ahí cortadas del episodio anterior que también compramos creo que fue en el episodio anterior que compramos la máquina esta de cortar madera rápida la segunda de esta de cortar madera no lo sé no tengo ni idea vale ¿dónde quiero hacer lo de las cabras? pues no sé si hacerlo aquí delante aquí justamente eso pegado aquí pero claro para yo venir y darle a eso va a ser un poco incómodo pero también lo vamos a tapar yo lo pegaría a lo mejor a lo que viene siendo los pollos pero claro ahí está la puerta de los pollos no sé cómo hacerlo la verdad no sé cómo hacerlo o pegarlo aquí y ya está pegarlo aquí hacerlo aquí en esta zona y dejar un hueco ahí para yo entrar a los pollos y para tener acceso a esto nada más es para lo único que necesito y las otras vacas van a ir pues justamente al otro lado de lo que viene siendo el molino y y el silo vale bueno justamente delante para que así tape un poco lo que viene siendo el molino y el silo que son bastante feos y no tenerlos ahí delante enseñándoselo a todo el mundo y aquí pues vamos a hacer más o menos lo mismo vamos a intentar tapar esto un poquito voy a hacer una caseta que vaya más o menos por aquí así que me voy a callar y vamos a ponernos manos a la obra vamos a ver aquí que hay estos son solo gallineros esto es una mierda pinchada en un palo vale lo que necesito vale no sé si poner paredes de no me gusta más esta para los animales porque estaba pensando en poner paredes de esta de invernadero para que sea más bonita lo podría pegar a este pero claro quedaría súper feo ¿no? porque este tiene una pared ahí un a ver un momento lo pegamos aquí uno dos y aquí tengo hueco yo para pasar con el cochecito ¿verdad? uno dos ahí estamos y y tendríamos que ponerle marco de ventana de madera ahí marco de paredes normales ¿dónde están? ¿no hay marco de paredes normales o qué? aquí vale y aquí atrás pues así vale siempre pongo esto así pero en realidad no me va a hacer falta ¿no? aunque algunas veces se buguean ¿sabéis? en uno pero a lo mejor es que los cerdos son demasiado gordos ¿no? y por eso se buguean no creo que las cabras se vayan a buguear yo creo que no eh así que eh me falta lo que viene siendo suelo de madera para ponerlo ah no espérate le puse techo guay ¿no? pues entonces vamos a ponerle un techo guay también a esta gente no no vamos a ser ratas ¿no? ¿cómo se le daba la cuba a la E? hacia arriba hacia abajo rotar vale rotamos rotamos y ahora construimos lo que viene siendo los triangulitos estos pequeñitos que hay por aquí que no lo encuentro ahí están vale esto para afuera y esto para afuera pues listo ya está el de este hecho así que esto es lo más sencillo hemos hecho todos iguales para que no para que no cojan envidia unos de otros ¿sabéis? todos son iguales todos por igual así que perfecto necesito el abrevadero aquí está comedero grande las cabras necesitarán un comedero grande ¿no? supongo y abrevadero grande supongo que son grandes ¿no? los comedero y eso ¿no? a ver como es un comedero pequeño no este es de la gallina vaya espérate no sé si lo pone para instalar en gallinero nada más en gallinero vale pues entonces listo así es ok y ahora nos falta el tema ostras ¿por qué has tirado esto? le he dado sin querer me falta lo más difícil lo más difícil para mí ¿vale? para otra gente será lo más sencillo pero para mí es lo más difícil que son las vallas aquí lo primero vale baja 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 madre que daleada tú vale vale va a ser complicado va a ser bastante bastante complicado vamos a intentar conectar en este ¿ha ya conectado? vale vamos a intentarlo poner así así vale vosotros dejadme que esto es freestyle ¿eh? esto es creación freestyle después vosotros lo entenderéis ¿vale? cuando vosotros estéis haciendo vuestra granjita sí me gusta me está gustando incluso como está quedando vamos a ir daleándonos porque ya no me está terminando de convencer la cosa esto va a ser freestyle total ¿eh? y vamos dirección árbol vamos dirección el árbol la verdad me gustaría esquivarlo pero va a ser imposible porque es que el árbol está recto recto está el tío vale a tomar por saco árbol por estar en medio a ver ahí perfecto junto a tu hermano y lo tenemos casi casi clavado ¿eh? vaya de madera vaya de madera a ver si se coloca niña niña mira esto mira que obra de mira que obra de maestra ¿eh? mira 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 que mierda que ha podido hacer aquí mira 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 vale no me convence porque esta y esta no me termina de convencer y esta tampoco pero los demás me han convencido la verdad vamos a ver vamos a hacerla un poco más normal la cosa a ver si este con esta con este vale el problema va a ser que ahora ya no van a conectar tan bien ¿verdad? con eso o si ni tan mal ¿no? no lo sé a ver como se ve desde afuera es que hacer los restos me parece aburrido ¿sabéis? entonces yo prefiero hacerlo un poco más más divertido ¿no? así queda un poco más más mejor ¿no? más mejor chaval más chulo ¿no? digo yo ahí estamos recto perfecto eso va a ser así este va a ser así claro el problema es que la puerta no va a llegar ¿verdad? porque este no está recto vamos a ver vamos a construir unas puertas de madera aquí bueno ni tan mal ¿no? a ver cómo se ve está bastante bien ¿no? digo yo así que vamos a por la madera tú vamos a construir la maderita por aquí eh sí iba a decir el abebedero y el comedero llegarán ¿no? sí llegarán porque está pegado vaya más pegado es que no se puede estar eh tengo más madera en el almacén así que voy a meter toda esta madera aquí mmm vosotros no lo vais a ver porque esto es una duntería la verdad está cogiendo cosas de esta y está metiéndolo aquí pues tampoco es que sea lo más divertido del gameplay así que ahora nos vemos y terminamos pum ya están hechas perfecto me ha quedado hasta bonito chavales me ha quedado hasta bonito mira todas las vallas tienen su altura este fallito nadie lo ve porque está totalmente discretísimo está perfectísimo la verdad me ha gustado cómo ha quedado sinceramente sinceramente me gusta cómo me ha quedado así que no me puedo quejar voy a recoger estos tronquitos y me los voy a llevar ahora después he tenido que cortar otro árbol aquí porque me molestaba la verdad por favor ponte ahí gracias y dónde están los otros dos que he tirado yo por aquí vale pues nada voy a poner estos troncos por ahí y vamos a ir a por las cabras la verdad hay que comprar también la máquina de sacar leche sabéis porque eso hace falta la máquina de sacar leche pues si la máquina de sacar leche a quién le vas a sacar leche tú a nadie así que dejamos esto en el almacén que va a ser totalmente aquí en un futuro voy a dejarlo ya colocadito aquí para ya poderlo coger después fácil en un futuro lo que quiero es bueno son las 7 de la tarde ya dónde vamos a ir ya no vamos a quedar aquí vamos a ir a cortar madera que mira pues me hace falta porque he gastado toda la madera de esto lo voy a dejar aquí abajo vale más sencillo más rápido más fácil y más cómodo así que esto se van a quedar aquí eso se ha quedado totalmente regado y no tengo madera para terminar eso entonces lo que me voy a hacer es llevarme todos estos troncos esta madera la voy a colocar otra vez aquí y lo que voy a hacer es talar un poquito la verdad vamos a talar y voy produciendo madera porque quiero hacer el tema de lo de la leche y todo eso así que nada nos quedamos ya aquí y ahora ya en el siguiente día sí que sí nos vamos a ir a a comprar las cabras y y a comprar el de este de la leche y a ver si ganamos tanto dinero en plan a ver si hay cerdos para matar y nos ganamos unos cuantos dineritos y nos podemos comprar ya el tema de lo de la salchicha y todo eso y ya en el siguiente episodio a lo mejor plantearnos el tema de 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 esto de la carne y todo eso ¿sabéis? así que nada vamos para allá vamos a donde tengo mi zona de trabajo y ahora nos vemos cuando esté amaneciendo otra vez y nos despertamos en lo que viene siendo nuestra casita sí señor oye esto ya es otra cosa esto ya es un paso bastante grande en lo que viene siendo el juego ¿por qué en el segundo escalón siempre me quedo atascado? pues no lo sé pero bueno son cositas que pasan esta es la madera que he conseguido hacer durante la noche porque me he quedado totalmente sin gasolina así que bueno ahí llevo el de este de la gasolina tengo que comprar por cierto que se me ha olvidado comprar más neveras se me olvidó en el episodio anterior comprar más neveras así que bueno compraremos más neveritas y y y y y más a lo mejor compro otra de esta de gasolina porque joder los verdones de gasolina se gastan bien 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 rápido vale ahora tenemos nueva entrada a lo que viene siendo nuestro joder como lo he calculado bueno cuidado que aquí te quedas bastante bien y bastante fácil atascado la verdad pero lo he calculado bastante bien para poder bueno qué pasa no entiendo vale ahí bueno que yo pueda pasar y ya está vale no hace falta meter el cochecito aquí pero sí que para tener las cosas aquí a mano pues sí para traer coche aquí al lado sí que viene bien vale esto está bastante bien estos siguen como como estaban no sé si ha salido más pollo porque si salen algún gallo más los mataré vale porque no quiero tener tanto tanto gallo y ¿por qué le limpio las cacas? porque se ve un poco regular ¿no? en el vídeo hay todas las cacas ahí por la cara entonces intento mantenerse un poco limpio yo solo veo dos gallos este negro y ese blanco y creo que ya está ¿no? ah no esto es otro gallo ¿no? esto es otro gallo sí eso es otro gallo ya hay tres gallos y uno de los blancos se va a tener que ir ¿veis? que son dos gallos y este este es el más viejo este lleva desde el principio de la serie la verdad ese no lo voy a matar porque ya el pobre mío no sé si ponerle hasta nombre y todo lleva ahí más tiempo que yo casi así que ese ese es el rey ahora mismo vale el tema el tema de los cerdos vamos a ver aquí hay cerdacos gordos gordos bueno la hembra es lo que está gorda pero claro no las quiero matar porque a lo mejor va a parir entonces no las voy a matar no las voy a matar todavía vamos a aguantarla un poco más así que no tenemos más dinero con lo que tenemos tenemos que comprar tanto las cabras como claro necesitaría guardar esto voy a guardar esto que vale se me acaba de ocurrir una idea de almacén guapo en plan hay un marco de puerta gigante y hay una puerta grande grande entonces no sé si hacer ese marco de puerta grande y hacer un almacén grande sabéis que pueda meter el cochecito con el de este y así poder tenerlo todo mucho más a mano yo creo que puede ser una buena idea ahora mismo no porque necesito madera para otras cosas como por ejemplo para el tema de la carne y todo eso pero en un futuro se puede venir eso hoy nos vamos a ir con esto con el remolque y voy a ver si hay cosas para recoger que sí que parece no aquí no esta está pochada ¿no? esa se ha pochado los pimientos las fresas también se ha pochado bueno estamos aquí no me acuerdo ni el dinero que tenemos ni nada pero vaya vamos a ver tenemos 1142 las cabras son baratas o al menos estas vale nos vamos a comprar un macho marrón un macho cabrío y una cabra blanca ¿no? o al revés me da igual ¿sabéis? para que no salgan de los dos colores después y ya está y no tener problema vaca lechera toro lechero eso más adelante ahora mismo no tenemos dinero para eso máquina de ordeñado wow bidón de leche wow ya con esto cumpliríamos el cupo picadora embutidora picadora eléctrica la olla vale aquí no hay para hacer quesos bueno está la olla pero poco más ¿sabéis? y para lo de la carne necesitamos estas dos o sea necesitamos 2400 solamente para lo de las carnes o sea que para lo de las carnes todavía nos queda un ratito así que lo que voy a hacer va a ser comprarme estas dos y que vayan criando y ya después pues en cuanto que tengamos un poquito de dinero le sacamos la leche y vamos rellenando lo que viene siendo el bidón y haciendo y haciendo quesos que no sé muy bien cómo se hace vale los quesos cómo se harán habrá que calentarlo aunque para eso venden un hornillo y para eso te están vendiendo una olla el hornillo es que lo venden en el otro lado y por eso no lo estamos viendo aquí pero sí seguramente que sí así que nada voy a añadir al carro espero que me quepan dos cabras yo creo que sí 800 aquí está perfecto es que no tenemos para más la verdad y nada yo espero que esto lo pueda meter yo aquí no aquí no lo puedo meter así que voy a tirar todo esto aquí rápidamente porque esto no se no se deja meter aquí punta ahí por favor gracias abrimos esto suben para acá es para transportar sí tú ven para acá conmigo es para transportar ven por aquí vale pues ya está los llevamos perfecto tenemos dos dos cabritas un macho una hembra y ah espérate tenemos dinero para más niveles ¿verdad? ya compro más niveles ya que estamos aquí vamos a gastarnos todo el dinero las neveras ¿cuánto dinero tenemos? 200 o sea dos neveras necesito que son 192 y me quedarían 100 100 dólares que no lo podemos gastar pues ahora mismo en nada a lo mejor unas balas me las voy a comprar por comprarme algo que no sé cuántas balas me quedan la verdad así que prefiero llevármelas ya que estoy aquí y ya está como son cosas que voy a necesitar sí o sí bueno las balas ahora cualquiera sabe dónde me las han puesto ¿sabéis? pero bueno esperemos que no me las hayan puesto muy difícil y que las pueda encontrar fácil vale hemos llegado aquí tenemos nuestra primera cabrita vamos para adentro señorita vamos 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 ahí estamos cerramos aquí pum liberamos pum perfecto y ahora tú ven por aquí por aquí vente vente perfecto pues ya tenemos al macho y a la hembra aquí tranquilamente y ya puede ir apareando y y listo sin tener muchas cabras machos no queremos mucho ya sabéis de machos queremos bastante pocos ya sea de cualquier animal porque no no nos interesa y voy a mirar el tema de los cerdos porque ahí creo que la cerda esa se ha bugueado ahí encima de de lo que viene siendo mira tenemos otra otra vaca ¿sabéis? está ahí otra vaca por ahí así que guay a ver a ver el tema de los cerdos es que no sé si esta cerda está bugueada ahí a ver está embarazada ve que pone un chupete anda no lo sabía no lo sabía pone un chupete o sea está embarazada y esta está embarazada anda qué guay que me ponga quien está embarazada está muy guay tú y esta está embarazada pero bueno ¿cuántos cerdos se van a venir? ¿y está embarazada? no ¿sí? bueno en dos días tenemos aquí 300 cerdos fácilmente hola ¿cuántas cerdos? están todas embarazadas pero mis machos son los mejores machos que tengo ¿no? madre mía serán serán unas máquinas tendrán las punterías increíbles y esta gente pues claro había una vaca que estaba embarazada y ya ha dado a luz vale y esta está embarazada ya también así que bueno ya mismo pues podremos también matar a toretes pues muy bien voy a vamos a mirar a ver qué podemos hacer porque ahora mismo está todo bastante bien organizado solo hay que esperar a que vayan haciendo las cositas a lo mejor me pongo a hacer el tema de de esto que os he dicho ¿no? para los animales para trabajar para trabajar en ellos que mira esto puede ser una muy buena zona aquí justamente en frente de casa ya y aquí tener pues para trabajar yo creo que puede ser buena zona voy a limpiar esto rápidamente y ahora os lo enseño pues lo que tengo pensado es hacer esto otras eso no es es aquí vale vamos a ver porque mira que construyo pues no se me quedan las cosas a mí en la cabeza mira hay que meter recipiente de conservación para queso recipiente de conservación para carne ¿ok? hay que llenar todo eso de recipientes ¿ok? vale estanterías no creo que vayan a hacer falta ahí dentro y lo que necesitamos es cimientos ¿vale? vamos allá me gustaría haberos enseñado la puerta pero no no la he visto bueno pues esto podría empezar claro el camino va a ser por ahí para que esto no esté muy alejado aunque tampoco quiero que sobresalga mucho de ahí una cosita así y que podamos pasar entremedio ¿vale? sería lo suyo a ver cuánto me da de ancho con cuá a ver dos y dos cuatro con cuatro tendremos suficiente yo creo que sí y con cuatro de aquí yo creo que también ¿no? ¿no? o lo hago más largo voy a hacerlo uno más largo a lo mejor lo quiero rectangular dos dos más largo así estaría bien porque por aquí puede pasar cualquier vehículo creo yo incluso uso uno más lo voy a hacer vamos a quitar esto wow cuántos tronco tú vale esto lo ponemos por ahí y esto por aquí para verlos uno encima de otro y así los veo y sé dónde están vale cimientos seguimos colocando por aquí ahora ya no me deja porque hay un desnivel ahí hay un desnivel ahí bueno pues en vez de para acá uno más para adelante a lo mejor a ver cimientos yo creo que así de grande está bastante bien ¿no? es una muy buena sala ¿verdad? ¿cuánto hay? uno dos tres cuatro cinco seis bueno he contado como el culo uno dos tres cuatro cinco seis siete 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 la puerta la puerta va a ser aquí delante o aquí en el lado tres para un lado tres para otro pero se va a quedar muy estrecho me gustaría dos y que haya tres y tres vale pues entonces lo que hacemos es otro cimiento aquí pum 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 y ya sí que sí tiene que ser ahí vamos a ver a ver la puerta cuánto ocupa si ocupa dos la puerta sería lo suyo la verdad se supone que hay un marco grande que lo he visto antes marco de puerta se coloca en cimiento y suelo se te puede añadir puertas es uno es uno las habitaciones vamos a delimitar las habitaciones primero vale creo que lo voy a hacer con pared de invernadero a lo mejor ¿no? para que haya luz aquí en estas habitaciones yo creo que sí al menos las que da para la casa y las que dan para allá van a ir así ahora mismo que yo la haría toda de de cristal la verdad o la mayoría ¿sabes? es que la haría toda de cristal pared de invernadero y haría dos puertas a ver ¿cuánto vamos a tener de ancho? tres a ver y tres por aquí vale tres y tres voy a poner tres por aquí también para ver cómo quedan una dos y tres y otras tres por aquí a ver cuántas me sobran ¿cuántas me han sobrado? dos me sobran dos hay una puerta que pueda meter ahí que sea hiper grande vamos a ver no eso no pesebre de granero pesebre para instalar en el granero si tú lo dices esto no es aquí no va a haber más puertas ¿no? pum pum y pum pum vale ¿y ahora qué podría meterle ahí? ¿la puerta de de esto o qué? no vale ¿qué puerta puedo poner ahí? puertas de madera ventana ah puertas de madera estas esto y esto a ver estaría guay con cuatro puertas pero claro si solo hago una una puerta yo creo que sí que estaría bien ¿no? tener las cuatro puertas yo creo que sí que va a estar bastante bien ahora habrá que hacer un techo bastante alto pero bueno vamos a dormir vamos a dormir porque si no se me va a hacer de noche y no se va a ver absolutamente nada así veis como dormimos en en la camita vamos para arriba cerramos nuestra puerta ¿podremos encender la tele? no ¿encender la tele? no me puedo sentar ¿no? a ver agacharse como era no tengo ni el botón de agacharse mira nos enseñan casitas ¿cómo es para agacharse? tío a la V la vista la C aquí ah mira nos están enseñando las casas vamos a cambiar de canal aquí nos enseñan los coches ¿no? hostia que guapo tío nos enseñan los coches que tenemos en plan los que podemos comprar creo yo ¿no? no sé si esto se puede comprar creo que no a ver pues nada tenemos dos dos canales nada más ya está vamos a levantarnos hemos visto un ratito la tele hemos trabajado duro el día mira que bonita se ve la granja no se ve nada por eso digo mira que bonita y a dormir y guardamos la partida último día de este episodio que no me acuerdo cuál es el número por eso no he dicho el número entonces seguimos uy uy ¿qué pasa? ahora vale me había quedado un poquito bugueado ahí y vamos a terminar lo que es el tema este de construir esto bueno de construirlo voy a dejarlo replanteado ¿vale? no no se va a quedar listo ni de broma hostia no hay suficiente dinero tú y solo tenemos 109 bueno hay que hacer dinero y rellenar eso rápidamente hoy ¿vale? pero antes que nada vamos a terminar de hacer los techos los techos los techos e incluso a lo mejor voy a a ver las zonitas ¿vale? estos son ah claro al ser de cristal lo malo es que se va a ver todo esto por detrás ¿sabéis? al ser de cristal todo todo lo lo de madera se va a ver entonces cancelamos cancelamos esto de cristal y lo ponemos de de madera normal algunas ventanitas y poquito más ¿sabéis? ¿por qué? porque se va a ver todo y al final se va a ver super feo me voy a gastar el dinero en lo que viene siendo el cristal y no va a quedar no va a quedar bonito entonces prefiero hacerlo normal la verdad prefiero hacerlo totalmente normal y se acabó pondré alguna ventanita para para ver y ya está ¿sabéis? ahí ahí esa va a ser la zona de las carnes ¿vale? habrá que ponerme esas por ahí después podremos ir añadiendo más por estas paredes pero yo creo que en principio con eso tenemos hace falta metal ¿vale? para hacer estas cosas entonces vamos a relajarnos voy a hacer unas cuantas esta zona va a ser de quesos ¿ok? pero eso que nos vamos a relajar porque cuidado con los precios que tiene estas cosas vale está bastante bien pegado la verdad no sé cómo me está saliendo tan bien vale pues ahí está para conservar quesos lo tenemos ahí ya listo ¿ok? de eso sí que podríamos hacer un poquito más porque solo hemos podido poner cuatro porque si no quedaba un poco feo pero bueno más adelante ¿vale? cuando tengamos más espacio pues bueno más espacio más materiales los cuales y lo necesitemos de verdad pues lo vamos haciendo esto sí que hay que colocarle mesas porque lo he visto que hay que hacer las salchichotas en una mesa entonces ¿dónde la podríamos hacer? pues yo que sé aquí mismo ¿no? podríamos ponerle las mesas de trabajo por ejemplo ahí no sé hacerle 3x3 no sé cuánto ocupa eso ¿vale? no sé cuántas máquinas tendremos tampoco 3x3 o alejarlas a lo mejor la separo un poquito ahí esto que esto no se enganche ni nada debería haber una cuadrícula o algo para colocar estas cosas bien porque mira allí súper poco espacio y aquí mucho espacio ¿sabéis? entonces wow 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 vale vamos a vamos a empezar otra vez de nuevo vamos a poner la primera ahí anda ya la segunda la hemos liado vale pues más o menos así quedaría más o menos cuadrado ¿vale? no queda totalmente cuadrado pero más o menos ¿ok? y vamos a hacerle el techo el techo creo que va a ser lo más complicado ¿ok? vamos a ver qué pedazo de techo habrá que ponerle a esto el techo sí que le podemos poner en plan algo de de a ver si lo digo del invernadero ¿sabéis? vale chavales he terminado de construir es lo que viene siendo el techo habréis visto el corte de la hora que si no rebobináis si no habéis dado cuenta a la hora que he empezado a hacer el techo y a la hora que estoy terminando de hacer el techo qué liada para hacer el techo por favor quería ponerle un techo normal quería hacer una segunda planta pero bueno nos vamos a ir olvidando la segunda planta si la queremos hacer por favor gracias no me dejaba ir para atrás la haremos a partir de ahí no lo sé vale ya veremos si hacemos una segunda planta porque madre mía y las escaleras qué complicadas de utilizar no entiendo nada bueno si me lo podéis poner por ahí por los comentarios alguna yutita pues agradecería un montonazo las ventanas las he puesto en el techo no quiero ventanas aquí abajo he decidido y ya está y ahora mismo pues mirar toda la madera que hay que conseguir madre mía las mesas qué tareas están tío bueno no pasa nada lo dicho mirar toda la madera que tenemos que conseguir para los siguientes capítulos esto va a ser una maldita locura toda la madera que hay que conseguir y voy a mirar el tema de vamos a hacer por último antes de ir no antes de marcharnos porque de este día he jugado bastante voy a ir a vender un poco de carne o matar algún cerdito o algo para que vosotros veáis algo durante este día porque este día de verdad que ha sido totalmente desperdiciado no he hecho nada no he hecho absolutamente nada el remolque lo dejo aquí porque no lo voy a utilizar ahora mismo hasta que no vaya lo de las maderas y todo eso pues no lo voy a utilizar y lo que voy a hacer es matar algún cerdito y lo dejamos por aquí ¿no? ahí se han nacido algunos sí ya han nacido varios así que lo que vamos a hacer es matar porque estoy en primera persona vale ahora no sé por qué me voy a estar en primera persona hostia este cerdo se ha muerto ¿no? ¿o qué? sí se ha muerto se había bugueado ahí ya sabía yo que ese ya estaba a punto de morirse vale esa hembra no esto es un macho ¿no? esto es un macho esto es otro macho vamos a matar un macho ese mismo vale eso son hembras son hembras esto es otro macho tú también para el suelo ¿cuántos machos más me quedan? este es otro macho y ese es otro macho así que vamos a matar a este mismo vale esto es hembra hembra macho hembra y hembra ok pues ya está con lo que hemos matado tenemos más que es suficiente perfecto debería haber sacado la cerda esta cuando la vi ahí pero bueno no la saqué no sabía que estaba bugueada pensaba que no iba a estar tan bugueada como para morirse pero se ha muerto no pasa nada no pasa absolutamente nada ahora sí que vamos a tener carne para vender madre mía pero bastante 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 carnecita la verdad he matado todo macho menos la hembra que estaba bugueada ¿vale? es la única cerda que he matado en este momento pero por eso porque vaya estaba bugueada y es que estaba muerta ella sola no yo no he tenido que hacer absolutamente nada ahora voy a desbuguear a toda esta gente es que esta gente se buguea muy rápido tío se buguea muy muy fácil pues vale he llenado todas las neveras y me ha faltado que limpiar este cerdo entero así que nada lo vamos a dejar por aquí bueno no sé si me dará ahí tiempo ir a vender creo que no porque a las siete y media por ahí ya se hace de noche y ya empieza a no verse nada y entonces un poco me ¿sabéis? entonces esta mega venta me la guardo para el siguiente episodio que iremos directamente a vender aunque necesitaría ir a vender la verdad vamos a ir a vender vamos a jugarnosla bueno no la vamos a jugar pero bien jugado vamos para allá aunque sea con las luces vamos de noche es que lo necesitaría para dejarle la comida la verdad a los cerditos que una vez al principio de la serie se me pasó darle de comer a las gallinas nada medio día que fui a comprar piensa me entretuve en cazar y todo eso y cuando volvimos ya que se estaba anocheciendo se murieron todas así que prefiero que no pase eso porque ese silo alimenta tanto a las gallinas como a los cerdos como a las cabras ahora ¿sabéis? entonces no quiero carne de gallo salchicha de pollo y albóndiga de pollo bueno pues nada 2160 muy bien nos tenemos que ir de bulle corriendo porque es que se está haciendo de noche y no tenemos no tenemos mucho tiempo mira un bambi ya no me hace falta los bambi la verdad así que ya estamos listos voy a dejar la comida y nos despedimos ya el vídeo al completo mira justamente se nos va a hacer de noche aquí mira las 7 y media 8 menos 20 y es que cae en un momento a las 8 ya no se ve nada así que imaginaros en cuanto va a caer esto lo dicho espero que os haya molado muchísimo el episodio hemos terminado hemos hecho lo de las cabras y hemos terminado el tema de bueno he replanteado el tema para hacer las carnes y todo eso ¿vale? no está hecho hay que trabajar bastante para hacer eso pero bueno ya lo tenemos ahí medio medio le doy a esto le doy a esto ahí está le damos a reponer todo otra vez y listo vale pues ya tienen otra vez comida ya sin ningún problema y nos vamos a dormir a nuestra casita que para esa la tenemos ahora ya siempre vamos a despedir uy que me llevo el remor que por delante tú vamos a despedir siempre aquí en la casa apagamos haré un un trastero de los coches un garaje también se llama apagamos esto aquí no me hace falta luz porque tenemos nuestra propia luz de nuestra casita esta lámpara se podría encender ahí estamos mucho mejor este cuarto lo vamos a encender toda la luz encendida ¿vale? que yo quiero ver la decoración y todo eso y ya está pues perfecto dormimos lo dicho espero que os haya gustado dejar un like un comentario suscribiros si no lo estáis activar la campanita todo eso es totalmente gratuito abajo en la descripción también está tanto disco como twitter por si me queréis seguir ahí interactuar un poquito más pues también lo podéis hacer y nada más espero que lo dicho que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao